Hay un nuevo beauty supply en la ciudad, quiero que me lleves ya No, 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 nada de gastar Bueno, me llevo la camioneta Bueno, 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 yo te llevo, yo te llevo Chapa que me recomendais vos para este pelo super lacio de India A bien, sostenedme la cesta, vení, serví para algo ¿Cuál se ve más bonito, este o este? Sí, ese, ese Todos los hombres son iguales Quiero unas extensiones, una vaina, ¿no? No me vas a poner cualquier extensión, que este pelo no es cualquier cosa Tranquila Estoy lista para pagar esto, esto y esto también Pagá, pues Yo voy a pagar eso O pagáis o me dais la clave de tu teléfono Pero mi amor, metes más cosas, hay falta perfume, maquillaje, lo que vos querás Tomá, que hay dos tarjetas por si acaso Así me gusta Cataloni tiene un super concurso de productos de belleza Sigan todas las condiciones que están abajo Son tres ganadores, go Y así me gusta